¡Vámonos, palmitas! ¿Dónde están las faicas esta noche? A estas campigas, boquetas A las aguilillas Oita, pinga, guillilla, coqueta y traviesa ¿Qué te has pensado? Échale a linda, a la hermosa Creyendo que yo estoy enamorada Queriendo ser mi corte, calapa y canibola Yo qué linda Con su pico y color a la torneo El cabello con una flor Toda pintada la paica Coqueta y singa para bailar La chope, la chiquitana Con las tamboritas de carnaval Pasando cerca, siempre a mi lado Paica, qué lindo, qué más viral Bailando ruedas con zapateo De tus ocasiones enamorado Si querés darle mal pa' güey Y caminga, coqueta a mi mujer Para que todo mi amor En mi tierra muy cerca de Guapombo Cuando pase el carnaval Cuando pase el carnaval Y cuena caminga, mi hija ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!